La verdad siempre será una alegría, desde que supe que existía la posibilidad de venir a un equipo grande, siempre será, la verdad, un privilegio. Nos contabas que trabajaste ya con nuestro actual director técnico, con Andrés Carevic. ¿Cuál es un momento de tu experiencia? ¿Por dónde has trabajado ya con Andrés? Bueno, yo conocí a Andrés en Pachuca, trabajamos juntos en la Sub-20, estuvimos prácticamente un año y medio, casi dos años trabajando. Yo anteriormente había trabajado en San Luis, después trabajé en Pachuca, en las Fuerzas Básicas, después fui al primer equipo de León y después volví al primer equipo de Pachuca. En total habré estado unos 10 años de experiencia en ese grupo. Nos contabas también que fuiste futbolista, que fuiste portero, que nos puedes contar un poquito de esa frase que tú ya. Bueno, yo llegué a México, soy argentino de nacimiento, mexicano por naturalización. Llegué a México en el año 98, jugué en el Real San Luis, en la Liga de Ascenso, por un espacio de 6 años. Ahí estuve, ahí terminé mi carrera, ahí hasta que me convertí en entrenador. Digo, ¿por dónde crees que pasa el reto? No solo de venir a la Liga, sino también de lo que implica entrenar a los porteros. ¿Cómo es esa rutina? ¿Qué nos puedes contar de esos entrenadores? Creo que el trabajo del entrenador alquero pasa por ser un soporte anímico. Ayudarlo a que esté bien anímicamente, bien físicamente, para que pueda competir. Dar las herramientas necesarias para que él las pueda sacar durante la competencia. Al final de cuentas, uno es un ayudante de ellos. No va a imponer ni cambiar nada, simplemente va a ayudar. Bueno, a Leo lo conozco de Morelia, no lo conozco a él, pero sabía de él. Lo seguía cuando yo estaba en Pachuca, era una posibilidad de que él llegara y yo todavía estaba ahí. Entonces, me parece un tipo con mucha experiencia, con mucha sobriedad. La verdad, lo que un equipo grande necesita. Y Miguel Ajú, la verdad, me parece un tipo joven, con mucha proyección. Obviamente, tratando de ayudarlo, puede crecer aún más. Y siempre mirando para abajo, ¿no? La posibilidad de que alguien surja será también uno de mis objetivos, ¿no? ¿Te imagino? Seguramente. El fomentar la competencia interna y sana entre ellos es clave. Digo, no hay manera de sacar lo mejor de nosotros si no es compitiendo, ¿no? Entonces, fomentar eso siempre, claro, ¿no? De manera sana será lo ideal, ¿no? Bueno, yo salí de casa en Córdoba muy joven. Jugué en Renato Cesarini durante tres años en Rosario, una escuela de fútbol en Argentina. Y de ahí emigrí al fútbol mexicano, a los 18. Y de ahí continué mi carrera en el ascenso del fútbol mexicano. La verdad, lo que me dejó conocer de esa manera el fútbol mexicano, después lo pude proyectar como entrenador. Como entrenador trabajé en el mismo club donde jugué durante casi tres años. Después, como dije, me iré a Pachuca. Trabajé tres años en las categorías menores. Emigrí a León, en primer equipo. Estuve tres años ahí. Y después terminé dos años más en el primer equipo de Pachuca. No, yo creo que la presión es algo inherente al fútbol. Está siempre ahí. Y los que nos dedicamos a esto, todos sabemos que va a estar siempre. Al llegar a un equipo grande, la obligación de ganar está más que clara. Así que yo no solamente vengo con la ilusión de mejorar el trabajo de los arqueros, sino a conseguir cosas también. Estoy habido de competencia, habido de triunfo. Así que si toma el reto de venir, también fue por eso. ¡Gracias! ¡Gracias!